Bienvenidos a su canal El Pastiche. En esta ocasión les tenemos una planta mágica. Y mágica por sus cualidades y mágica porque es de temporada y mágica porque crece sola y se consigue en la mayor parte de América. Es un prodigio, tiene vitaminas, tiene infinidad de cualidades nutricionales y de verdad como complemento, contorno para la alimentación es fantástica. Es la verdolaga. Aquí tenemos un plato, el cual lo vamos a aprender a hacer. Es muy simple, como un contorno más, es excelente. Es como una chicoria, una espinaca, un poquito amarga pero de verdad tiene sus cualidades. En México se explota fantásticamente. Vamos a ver los estados, cómo se produce Morelos, Ciudad de México. De verdad es una planta maravillosa. Y de verdad que se las recomiendo. En muy particular es una planta ancestral. Lo que pasa es que con el pasar de los tiempos se ha hecho de menos. Pero como está reingada en la cultura mexicana, le dan la importancia que merece. Aquí tenemos unas que recogimos. Los tiempos, como ven, hasta en el Líbano se comen. Y de verdad son buenas. Un poco amargas pero son buenas. Aquí yo he agarrado las puntas, las partes más tiernas. Las he lavado y aquí se cuelan. Hay gente que le gustan más los tallitos. Los colores que tiene en el tallo es una representación de las vitaminas que aporta, como la vitamina A, que se las recomiendo. Es lo que le da el color, un tono amarillo a la leche. Aquí vamos a prepararlo con cebolla, con ajo, un poquito de sal y pimienta. Y aquí tenemos la verdolaga. Yo siempre utilizo aceite con orégano o romero. Es muy bueno, le da ese toque maravilloso. Y queda como un contorno excelente junto con papas. Es fantástico para la carne, para el pollo. De verdad que se las recomiendo. Ven, aquí estoy escogiendo las puntas. Lo más tierno. Hay gente que le gustan más los tallos, la parte más gruesa. Solamente tienen que tener cuidado de que a veces es un poquito más duro, pero por eso yo voy a los tallos. Para los niños es mejor, porque es mucho más suave. Es como una espinaca, una chicoria, que son plantas muy nutritivas. Bueno, esta es una prima más de ese conjunto de plantas que tienen tantas cualidades maravillosas. Y que de verdad se recomienda tanto. Vamos a utilizar una pizca de aceite, ¿sí? Como para que arranque. Perfecto. Y vamos a ir agregando los tallos. La pueden reconocer fácilmente por la flor amarilla, esta variedad de verdolaga. ¿Ok? No consuman las que se consiguen en la jardinería. La de las flores de colores de la jardinería no se recomienda. Y principalmente no se recomiendan las que tengan tallo con vellos o pelos. No se recomiendan. ¿Ok? Tienen que ser esta variedad. La de las flores amarillas, la que conseguimos en todas partes, ¿sí? Por temporadas. ¿Ok? La pizca de sal y pimienta con la cebolla, medio sofrita. Vamos a comenzar a mezclarlo. De verdad, se puede comer con un pan tostado y queso. De verdad, excelente. Si es queso ranchero, se lo digo en el caso de México, fantástico. De verdad, es buena y muy nutritiva. Lamentablemente, en el resto de países de Latinoamérica, no he encontrado el apoyo que se le da como en México. Mis respetos. Igual, muchos saludos a Chile, Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Argentina, Italia, España. De verdad, gracias. Rusia, también. Muchísimas gracias. ¿Ven cómo está quedando? Lo que está botando es la humedad de la cebolla y de la misma planta. En un rato le vamos a agregar un poco de agua. ¿Sí? Porque tampoco queremos que se seque. Y ahí está todavía la pizca del aceite que se le colocó. De verdad, huele muy sabroso. Huele como a una espinaca. Se las recomiendo. ¿Sí? Y quienes lo vayan a aportar en una dieta especial que tengan una deficiencia, les recomiendo que se lo consulten al médico. Para saber en qué momento pueden introducir esta planta. ¿Correcto? Por los porcentajes de proteínas y aminoácidos que tiene esta. Y las vitaminas. Cuando hay un caso especial, se los recomiendo. Como ven, ya le agregamos el agua. Porque no lo queremos seco. Lo queremos jugoso. ¿Ok? Es en esos casos que se recomienda decirle. Doctor, mire, yo quiero aportar la verdolaga a mi dieta. Ya que se me hace más fácil. Y de verdad, estoy acostumbrado o escuché tal. El doctor va a decir en qué proporciones. ¿Sí? Y si lo puedes o no agregar a la dieta. ¿Perfecto? Miren qué belleza. Este es un plato de contorno. Arroz y verdolaga con cebolla. Huele delicioso. Es muy práctico. Ah, y también lo recomiendan mucho para la sangre. De verdad. Y espero que les guste. Es una receta más. Es parte de la cultura de Latinoamérica. Que tenemos que apoyarla. Y hacerla conocer en el resto del mundo. Es nuestro patrimonio. Y es nuestro orgullo. Así que cuéntenos cómo les fue. Quiénes desde chiquitos les enseñaron. Qué opinan. Y todo eso. Y si la van a probar. Y cómo lo han cocinado. Eso es muy importante. Apórtenos cómo lo han cocinado. De verdad que se lo van a agradecer. No solamente a su servidor. Sino a los demás suscriptores. Gracias por todo. Recuerden suscribirse. Darles al like. Somos familia. Y los que estamos esperando siempre. Gracias. Y muy, muy buen provecho. La planta mágica. La verdolaga. A sus servicios. Gracias. 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 Gracias.